Hola Juego Amigos, Juego y Señor desde el Bunker para el baúl del coleccionista Este es el catálogo de YAYO de 1990 Y entre las novedades está esta maravilla Es el vehículo Cobra Hammerhead Un vehículo de tierra y mar Estos son sus blueprints El Hammerhead Vehículo terrestre y submarino Mide aproximadamente 18 pulgadas, unos 46 centímetros Ahora hay estos jetskis Dos submarinos, uno de cada lado también, igual que los jetskis Unza misiles Esta es la cabina de control Y estas cabinas secundarias Compañones primeros cada una En la parte de atrás El estabilizador Y este es su piloto Decimator En el centro de comando del Hammerhead Y así podemos ver a Decimator ya con su casco En la cabina de controles Y así se ve ya con la cabina cerrada Su radar atrás Esta cabina es extendible Y ya con la cabina de comando extendida Vemos que tiene todavía más armamento Son cuatro misiles Apuntando en todas las direcciones Aquí en la parte de atrás de la cabina Tenemos esto Es una rampilla que se abre Y es la cámara de descompresión Aquí con Sector Viper Que es un buzo de profundidad Entonces en los costados tenemos estos Vehículos rápidos Aquí con el Undertown Hay uno en cada costado Y están muy bien equipados Están en sus metralletas Y un par de torpedos Y aquí arriba Podemos abrir la cabina Y estos submarinos Que vienen también uno en cada costado También vienen equipados Con torpedos Y este Lanzamisiles o torpedos Y por la parte de enfrente Tenemos Las dos cabinas Dobles Que traen la artillería Listas para atacar por el frente Esto es lo que quería presentarles hoy Juego de amigos Decimator Con su cobra Hammerhead De 1990 Hasbro De la colección G.I. Joe De la colección G.I. Joe De la colección G.I. Joe Gracias.